A veces, nosotros nos levantamos y nos preguntamos, ¿por qué nos sentimos tan inseguros? Y resulta que la noche anterior, usted se la pasó entre TikTok, Instagram, ¿cuál es la otra? Facebook y Twitter. Y usted recibió, sin darse cuenta, 30 mensajes no subliminales de que usted tiene el colesterol alto, sobrepeso, que tiene que hacer ejercicio, que no puede beber tanto café, que no se beba un jugo natural porque tiene azúcar. Y cuando usted viene a ver, usted tiene toda una idea de inseguridad en cosas que realmente no tienen que afectarle su diario vivir. Y después del COVID, después de los tres años de la cultura del COVID, fíjense que el país está en una situación donde de lo único que habla el periódico es del dengue. O sea, la psicopolítica y la biopolítica se ha convertido en la manera de control del individuo. Usted abre el periódico, el principal periódico del país, y siempre tiene un problema de salud como la noticia principal. Es cierto que en un momento, cuando el COVID, la biopolítica regió al mundo, ¿no? Pero en la realidad, ese tipo de cultura, óyeme, hay que bajarle el chucho. Las emergencias están llenas. Ahora una fiebre es una razón para ir al médico. Las gripes, que son las mismas gripes de siempre, ahora se han convertido en problemas pediátricos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene hasta un reloj, I watch, que te mide tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial, hasta te hace un electrocardiograma. Y ahora tú vives alrededor, no de tu salud, sino de tus signos vitales. Entonces, fíjense, ya no es la muerte el problema, es la optimización de una salud creada por un mercado. Y a veces ustedes me escuchan hablar de estos temas y dicen, doctor, pero usted se está pareciendo al señor que usted le ataca muchísimo en este programa. Yo digo, claro que sí, claro que sí. Es que el sobrecontrol de nuestro cuerpo que no han puesto y no han autoimpuesto esta sociedad de consumo hace que cada momento las teorías de conspiración tengan realidades, tengan razones. Entonces, esa situación nos lleva a nosotros a ver un aumento en todos los trastornos de ansiedad en la República Dominicana y en el mundo. Esto no es un problema del dominicano. Esto es un problema mundial. Antes de que un paciente llegue a neurociencias, o sea, antes de que un paciente llegue a mi consulta, señores, ha pasado por más de cinco médicos y ha gastado, ya sea con el seguro o de su propio bolsillo, oigan este dato americano, 17 mil dólares en exámenes médicos antes de llegar a donde tenían que llegar, que era un psiquiatra, para que le dijera, usted no tiene un problema ni del tiroides, ni del colesterol, ni neurológico, ni gastrointestinal. Usted tiene un típico y común trastorno de ansiedad. Pero, si el sistema de salud y la Big Pharma no le saca 17 mil dólares antes, colapsa el sistema de salud. Le voy a dar un ejemplo. Usted sabía, y esto es importante, atención los medios, ¿Usted sabía que las clínicas psiquiátricas, en las clínicas privadas, no dejan dinero? Me explico. Hace 10 años, por ejemplo, había una unidad en un centro, y lo voy a decir, en el centro médico UCI, allá abajo, en la Máximo Gómez, pero cerró. ¿Ustedes saben por qué las unidades de psiquiatría no son rentables en ninguna clínica privada del país? Porque cuando usted le dice a un ansioso que es ansioso y le pone un medicamento de 800 pesos, ese paciente no va a volver ni a hacerse una radiografía, ni una tomografía, ni un electroencefalograma, ni se va a hacer exámenes médicos porque ya se le descubrió la enfermedad. Entonces, los psiquiatras le quitamos parte del negocio al resto de la medicina. Y eso es una realidad real, una realidad tan real que pregúntese usted cuántas clínicas privadas que usted conoce si aceptan pacientes psiquiátricos. Le van a decir que no, y es por eso, porque nosotros no movemos la economía de salud, que es lo que mueve el mundo. Entonces, para que los algoritmos de consumo de salud terminen en el diagnóstico correcto de ansiedad generalizada, tiene que pasar por un filtro de 17 mil dólares consumido en el sistema de salud. Usted está entendiendo por dónde anda, y esto no es una teoría de conspiración. Esto es la realidad real, como digo yo. Es una realidad económica. ¿Por qué usted cree que en los Estados Unidos, ahora en el estado de Oregón, pasaron a todos los estudiantes sin saber absolutamente nada? Pocos lugares del mundo tienen unos estudiantes en la secundaria tan malos, tan brutos y con tan poca cultura que los Estados Unidos. Cada día están cayendo más en los parámetros de educación. ¿Por qué? Porque no pueden quemar a los estudiantes. Eso lo he dicho yo 300 veces en este programa. No pueden quemar los estudiantes porque colapsan un sistema de educación. porque no pueden tener una población mayor de lo estipulado en terceros de bachillerato, porque no hay profesores, no hay aulas y no hay dinero para que el estudiante, en vez de graduarse en cuatro años, se gradúe en siete. Porque colapsan las escuelas, demasiado gente. Si el dominicano que merece quemar al 80% de los estudiantes, usted se imagina que el año que viene dejen de graduarse el 80% de los estudiantes, ¿qué va a pasar en esa aula de la escuela? No va a haber aula, no va a haber espacio para esos estudiantes. Y entonces lo que le estoy diciendo es que los sistemas de salud y los sistemas de educación del mundo lo que responden es a una necesidad económica. Por eso estamos jodidos en lo que es la verdadera salud o la verdadera educación. No es solo aquí, fíjense que yo di un ejemplo, es de los Estados Unidos. Pero bien, vamos a volver a ese muchacho que tiene tres meses dando vueltas en médicos. Ha ido dos veces al cardiólogo y ya el cardiólogo le hizo por segunda vez el round de electrocardiograma, a Holter, Mapa, Escordecalcio. Le han hecho de todo dos veces en menos de seis meses. Y no le acaban de decir a ese muchacho que lo que tiene es una vil ansiedad y que lo que tiene que ir es a un psiquiatra. Pero el otro tiene dos endoscopía, dos colonoscopía. Ha ido cinco veces al gastroenterólogo por un dolor de estómago que no se le quita porque no le acaban de decir que él lo que tiene es una ansiedad somática. Está somatizando. No hay forma de que se lo digan hasta que no le hagan 80 exámenes y le hagan gastar a su seguro o a su bolsillo 50 mil pesos en estudios que no sirven para nada. Ah, pero te dicen, no, 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 qué pendejo está usted, guerrero. Yo tengo que hacérselo todo para decirle a ese paciente que no tiene nada porque después me demanda. Oiga, ¿por dónde andan verdaderamente los problemas de salud? Por eso es que cuando usted oye a un muchacho de estos que andan por aquí, estos coaches nutricionales hablando, en la mayoría de los casos tienen razón, en la mayoría de los casos tienen razón. Ejemplo, ¿por qué la vacuna del COVID salió en 12 meses? ¿Y por qué todavía se mueren 6 millones de niños africanos de malaria y de dengue? Porque esos niños no dejan dinero, porque la vacuna de la malaria o lo que sea con la malaria, los tratamientos para la malaria no importan, porque al final no valemos lo mismo. Un ciudadano de Amsterdam, un ciudadano en París, no vale igual que un ciudadano en un campo de Zimbabue. Ese niño tiene un valor de mercado diferente. No hay una humanización del individuo. Hay un valor de mercado. ¿Qué tanto consume un niño de 7 años en un campo en Angola, África, versus ese mismo niño de 7 años en un colegio en Washington, D.C.? ¿Cuánto mueve a la economía, a la salud, a la educación ese niño de Washington? Y al final, eso es lo que es este mundo. Es un mundo donde se precisa y se prioriza el consumo económico. Los psiquiatras, venimos aquí y usted sabe la cantidad de veces al día que yo le digo a gente joven, vuelva a su cardiólogo. Por eso es que yo caigo mal. Por eso es que yo caigo mal muchas veces. Y dígale que digo yo que usted no necesita ese antihipertensivo a los 28 años. Que usted lo que está es ansioso, disparando catecolaminas, disparando la adrenalina, activando el sistema simpático. Usted no necesita un medicamento de cardiología. Vaya y que se lo quite. ¿Qué digo yo? Ustedes saben las veces que a mí me han dicho, esto es un freco. ¡Ah! ¿Cuánta gente entre 28 y 40 años está medicada para hipertensión? Simple y sencillamente porque un día llegó un cardiólogo y tenía la presión en 150 a 100. ¡Ah! Pero hay que medicarte por si las moscas. No. Esa es una realidad real. Esa es una realidad. Real. Un paciente con ansiedad. Un paciente ansioso, estresado. No es verdad que le va a bajar la presión con un medicamento cardíaco. No. Porque que el corazón es un pedazo de carne con cuatro hoyos que para lo único que sirve es para bombear sangre. Al corazón lo controla el cerebro y es el cerebro el que está estresado y es el que le está mandando una información nerviosa al corazón para que bombe más sangre. entonces, si no se trata la génesis, el origen, la causa de por qué ese paciente tiene la presión un poquito alta no se va a controlar y entonces la gente solo le preocupa por ir al cardiólogo para que le baje la presión sin darse cuenta que la presión es solo un síntoma del estrés que tiene el paciente. Pero el cardiólogo le saca siete exámenes invasivos un mapa un holter un electro un score de calcio el psiquiatra no el psiquiatra te ve te hace una evaluacióncita quizá te hace un examen psicométrico y entonces por una consulta de tres mil pesos te pone un tratamiento que en la farmacia cuesta mil quinientos pesos comprarlo. Eso no es dinero eso no es consumo eso no deja dinero eso no mueve dinero esa es la realidad real eso es lo que pasa en el mundo por eso hay una famosa periodista canadiense que tiene un libro que todavía no ha salido nosotros hemos leído los ensayos que se llama se va a llamar la era de la inseguridad Astra Taylor y Astra Taylor habla de que el ser humano se levanta todos los días encadenado a sus síntomas ¿qué hace un ser humano con un jodido reloj iWatch que le dice cuántas pulsaciones tuvo cuántas horas roncó cuántas horas tosió cuántas horas durmió en cuánto está su azúcar en cuánto está su eco electrocardiograma señores ya el reloj te marca el QRS cardíaco ¿pa' qué? no para qué no ¿pa' qué? usted tiene que está se monitorizando todo eso si a pesar de todo usted no se ha dado cuenta que la sociedad está viviendo ya hasta los 80 años porque la tecnología nos ayuda la medicina va a funcionar entonces no se jurungue tanto por Dios no se pase el día histérico porque cuando se despertó su frecuencia cardíaca estaba en 110 que ahora a todos le llaman taquicardia doctor tengo la presión en 140 90 está un poquito alto hermano usted está estresado usted está en la calle ah no salga corriendo ¿por qué? porque la sociedad de cardiología dijo que ahora es 110 60 la presión 110 70 espérate espérate vamos despacio entonces el paciente termina consumiendo 6 cápsulas de diferentes cosas al día pero oiga donde viene el problema oiga donde viene el gancho oiga donde viene el lío pero ven acá muchacho es verdad que tú fuiste un cardiólogo con 29 años y él nada más te dio un diurético ahí para que te lo bebiera pero ¿por qué diablo tú estás bebiendo magnesio? ¿por qué diablo tú estás bebiendo zinc? ¿por qué diablo tú estás bebiendo melatonina? ¿por qué tú tienes que tener un multivitamínico? ¿por qué tú tienes que tener omega 3 en tres formas diferentes? ¿por qué tú tienes que tomar calcio y que para la osteoporosis? cuando usted tiene usted viene a ver usted tiene una funda de medicamentos naturales y usted gasta un dineral más que en los medicamentos recetados por el médico entonces hay un doble problema no solamente que el médico está sobre medicando medicamentos sino que la cultura de consumo sobre la salud te hace a ti tomarte 10 vitaminas y minerales al día y te saca más dinero que el propio médico medicándote cuando usted lo que necesita es comerse su platico de arroz con habichuelas y ahí está todo ahí está toda la vitamina ¿qué hace uno de que bebiéndose una pastilla de zinc cuando el zinc aparece en cualquier lugar ah no pero hay que beber ese zinc usted no se da cuenta que en todos los moles aquí en Estados Unidos cuando usted entra lo primero que usted encuentra son las tiendas de productos naturales pero ¿cómo va a ser natural una melatonina que lo que hace es que si usted se la toma en pastilla usted inhibe a su cerebro y a su glándula pineal a producir la melatonina usted se está haciendo adicto a esa pastilla ahí yo lo puedo decir porque si no se la toma no la va a producir porque va a atrofiar ese sistema ah no pero es natural se le metió un chip a la gente se le ha metido un chip de imbecilina que no hay forma que entiendan que la melatonina hace más daño que bien porque la melatonina usted no la necesita tanto será usted sereno será usted eh eh usted trabaja por ejemplo night shift o sea usted trabaja de noche a usted se le ha desregulado el ciclo circadiano que es el ciclo sueño-vigilia entonces que hace usted tomando melatonina que hace usted tomándose una pastilla de magnesio una de calcio ahora el magnesio hay que caerle atrás no carbonato de magnesio orotato de magnesio citrato de magnesio cloruro de magnesio coño pero cuáles que necesito ah no es que cada uno de los magnesios es para cosas diferentes por Dios por Dios ah y yo también tomo moringa eh así que estamos así es que estamos viviendo en esta sociedad de consumo de salud eso crea una sociedad insegura ya no por lo económico sino de cómo me veo cuántas cremas para las arrugas para el envejecimiento se unta una mujer en la cara y en el cuello cuántas cirugías estéticas termina haciéndose una mujer en su vida esa es la nueva realidad es una realidad hiper expresada a través de la inseguridad que nos crea el propio medio la propia empresa capitalista es el mercado cuántas cosas usted se está tomando que realmente necesita cuál es la evidencia de que usted se tiene que estar tomando ese calcio todos los días cuál es la evidencia de que hay que tomar magnesio porque usted lo único que está es un poco estreñido usted lo que se tiene que beber es un cambumbo de agua al día y se acabó o come más fibra cuál es la evidencia ninguna producir consumo a su cuerpo crearle miedo a su cuerpo para qué para ganar dinero después de esta pausa yo voy a beber un poquito de agua me voy a beber un poquito de café para yo seguir hablando con ustedes lo que sí tiene que hacer un médico psiquiatra cuando el paciente llegue con estrés o con sintomatología somatización así le llamamos nosotros es hacer una historia clínica detallada y hacer las preguntas correctas posiblemente luego hacer evaluaciones neuropsicológicas para confirmar esos síntomas que el paciente expresa ¿por qué? porque a los trastornos de ansiedad al estrés hay que ponerle nombre y apellido el apellido de un estrés no puede ser hipertensión para que un cardiólogo le ponga un medicamento antihipertensivo no el trastorno de ansiedad hay que subdividirlo y hay que hacerle entender qué tipo de trastorno de ansiedad tiene el paciente por ejemplo hay personas que si están manejando y ven una cucaracha adentro del automóvil o un ratón se matan hay personas que le tienen una fobia y esa es una de las palabras de la ansiedad fobia fobia es un miedo irracional incontrolable hacia un objeto en específico por eso se le llama fobia simple ¿cuáles son las más comunes? la fobia a los insectos a las cucarachas a la sangre a un ratón yo evito muchos hombres partirse después que ven un ratón pasándole por al lado ¿verdad que sí? entonces hay que entender que existen las fobias simples ahora la fobia más común la fobia que más se ve en los pacientes y es posiblemente todavía el trastorno de ansiedad más común es la fobia social la la fobia que tiene el individuo a expresarse libremente sin tensión frente a los demás frente a los demás y eso es tan común tan común hay preguntas que yo le hago por ejemplo a pacientes para demostrarles lo que es una fobia por ejemplo yo llegaba a un aula de estudiantes de medicina y entonces para demostrar que todos tenemos algo de fobia social yo agarraba a los estudiantes estaban toditos en el aula 40 estudiantes y yo buscaba el que parecía más seguro el más privón de todo yo le decía Juanito ven acá parece yo quiero que usted aquí frente al curso me haga tres pasitos de ballet y que baile ballet aquí frente a todos nosotros que tú sentiste cuando yo te dije eso ahora mismo a ustedes que me están escuchando tú no sentiste como un nerviosismo como que tú no lo vas a hacer eso es fobia social eso es miedo social eso es no todo el mundo es capaz de pararse y hacer el ridículo en público bueno pues esa es una expresión de la fobia social si usted está en una fila en el supermercado ¿verdad? pero una fila grande y la gente está rápida y resulta que su cuenta que hizo 1400 pesos ¿eh? a la señora de la caja que son los principales que cuidan a los dueños a los ricos no le devolvió dos pesos que usted necesitaba que que le tocaba y le pasó la facturita blanca con 500 pesos pero eran 502 que tenía que devolverle yo le pregunto a usted póngase usted en esa situación la gente apúrate apúrate cuando te entregan tu funda tú te devuelve a decirle a la cajera espere 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 un momento usted tiene que abrir la caja de nuevo usted me debe dos pesos no hombre yo no voy a hacer esa vaina eso es fobia social usted tiene derecho a exigir sus dos pesos pero usted le da vergüenza no solo le da vergüenza porque está presionado por los demás le da vergüenza porque usted cree que la gente que está haciendo fila va a decir mire te has ratrado se devolvió por dos pesos claro que hay que devolverse por dos pesos ah pero uno no lo hace eso es fobia social entonces en un país de acomplejados tenemos complejos con nuestro pelo con nuestra raza con nuestro origen con nuestro nivel económico imagínese usted la fobia social la timidez social la introversión son de los trastornos más comunes que vemos los psiquiatras hay otra ansiedad que es muy común pero no es la más común pero que la gente en general y los médicos no psiquiatras y muchos psiquiatras la mal diagnostican que es el trastorno de ansiedad generalizada a todo le quieren poner trastorno de ansiedad generalizada y no es así la ansiedad generalizada tiene toda una serie de síntomas conductuales y de síntomas médicos y de reacciones físicas que hacen el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada por ejemplo para que ustedes tengan una idea guerrero yo todo me estresa me ahogo en un vaso de agua todo me da miedo se me aumenta la frecuencia cardíaca sudo me dan palpitaciones cada vez que llega un cobrador a la oficina me da gana de ir al baño yo salgo corriendo al baño me hago pipí me siento sudoroso tengo taquicardia me parece que me voy a desmayar llego a la casa y yo no aguanto que mi mujer me traiga más problemas me produce insomnia no puedo dormir me quedo pensando eso es ansiedad generalizada que significa que cualquier cosa generalizadamente me crea ansiedad esa hay que medicarla esa hay que tratarla esa hay que hacer terapia cognitiva conductual pero eso no es hacer negocio eso no es hacer negocio porque cuando yo hago un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada y le doy un medicamento que cuesta 1200 pesos el mes usted me dirá a mí si yo estoy haciendo negocio por 1200 pesos al mes que usted va a gastar usted está viendo dónde está el kit del asunto pero si yo lo calmo si yo lo trato si yo le quito esa ansiedad generalizada cuando yo lo mande de nuevo donde el cardiólogo y le digo dígale a su cardiólogo que usted no necesita un anti hipertensivo y que no me le vuelva a hacer un mapa y que no le vuelva a hacer un halter y que usted no tiene que hacer un score de calcio y que usted no se tiene que hacer un ecocardiograma y mucho menos un electrocardiograma le estoy quitando no sólo al médico sino al sistema de salud 3000 dólares que tú dices son 150 mil pesos que le estoy quitando a la producción de salud ahí entonces y entonces usted se cree que la mayoría de los cardiólogos gastroenterólogos ginecólogos pediatras neumólogos voy a meter un poquito con los neumólogos hoy no hay forma que el neumólogo entienda que no es asma que es ansiedad que tiene un factor alérgico y el factor alérgico es por estrés no hay forma de que el neumólogo entienda que no se le tiene que dar una bombita ni ponerlo a inhalar en una emergencia a todos los pacientes que llegan que es ansiedad a la mayoría le hemos hecho mil estudios sobre eso ah no pero no espérate puede ser asma vamos a darte la bombita y que hace la bombita te pone más ansioso es una guerra eterna con los neumólogos ah pero cuando van donde mí cogen un tratamiento no vuelven a la emergencia por seis meses entonces el neumólogo dice le quitaron el medicamento atento a él atento a él bueno primero yo yo tengo dos años de medicina interna en los Estados Unidos que a veces los neumólogos de este país no hacen ni un año de medicina interna pero estoy quitando situaciones que conllevan el aumento del consumo de dinero en salud ustedes saben cuánto aumentaron las visitas a emergencia cuando el fuñío COVID que no eran nada ustedes saben los miles de exámenes radiografías y tomografías que se hicieron en el mundo entero por el COVID usted sabe la cantidad de tomografía que no sirven para nada que se hicieron más del 90% y esos datos van a ir saliendo poco a poco pero no le conviene a nadie que salga ni al sistema de salud y mucho menos al sistema de consumo ni al mercado aquí te hacían una tomografía por un quítame tapaja y seguimos así seguimos así y hay otro lío también y es que ahora los números dicen que de cada mil pacientes con dengue se van a morir uno o dos eso es lo normal en cualquier parte del mundo pero aquí aparece como que todo el paciente con dengue que se muere es culpa del médico o que verdaderamente nadie sirvió todo lo que se hizo fue malo y la gente lo que están los familiares esperando que llegue el periodista para decirle se murió el niño de 7 años y fue por el médico eso está pasando todos los días entonces tenemos que cuidarnos principalmente los médicos los miles de médicos serios que hay en el mundo en el país que hacen las cosas por el libro pero que el propio libro los lleva a tomar medidas y precauciones y sobre medicamentos y sobre medicaciones y sobre estudios no es verdad que un paciente con COVID hay que hacer una tomografía de una vez pero que pasa tu se lo dice a 200 pacientes y esos pacientes no dicen nada pero el que se complicó de esos 200 con un COVID le va a echar la culpa al médico de que no le hizo una tomografía el día que tenía que hacérsela que se la hicieron tres días después cuando ya estaba malo ya es culpa del médico entonces que va a hacer el médico a todo el que entra por COVID le va a hacer una tomografía y va a hacerle gastar al mundo 199 tomografías sin tener que hacerla esa es la realidad del mundo y yo conozco médicos que te lo dicen clarito yo le hago a todo mi paciente todo para que después no digan y que salga otro médico por ahí o un influencer por ahí diga ay pero a ti no te hicieron un score de calcio en la manera que se está haciendo ahora en Europa a ti te hicieron un score de calcio viejo por eso no salió oye esa vaina así es que estamos entonces fíjense como por un lado tenemos a la big pharma a la big industria haciendo de todo pero también tenemos un sistema un sistema de presión mediática sobre el médico que si falla hay que demandarlo la única profesión que no tiene amigos somos los médicos el paciente es solamente amigo tuyo si tú le resuelves si no le resolviste ya tú eres un médico malo y va donde el compañero y le dice a mi guerrero heredia no me resolvió eso no sirve esa es la naturaleza humana no le estoy echando la culpa a usted señor es que esa es su naturaleza usted es un humano ay yo fui donde fulanito no pero ese tipo no sirve pero usted fue por una cosa y el médico le dijo x y ah no ya ese médico no sirve esa es esa es la naturaleza del mundo eso es lo que estamos viviendo ahora eso es lo que nosotros vemos todos los días por eso al final quien paga la cuota del miedo del médico de la presión del médico de la presión social y del capital es el individuo y usted es el individuo usted es será la víctima siempre usted va a ser el que va a sufrir la consecuencia de un sistema de salud donde todo el mundo se protege a mi no me importa que tu sea pobre y no tienes seguro te voy a hacer dos exámenes que cuestan 7 mil pesos porque si no te lo hago tu vas a ser el primero que vas a ir donde un periodista y le vas a decir que el doctor X no le hizo una radiografía el día que tenía que hacérsela así está la cosa así está la des humanización de todo y mucho más en medicina que es lo que bregan con el humano con la salud pero ese es el escenario real mi trabajo aquí es ponerlo poner el fenómeno donde va poner el punto en la realidad no está teorizando que teoría de conspiración de que la Big Pharma hizo esto para ganar dinero la Big Pharma no tiene que hacer nada conspirativo para ganar dinero es que el propio sistema está diseñado para que la Big Pharma gane miles y miles de millones de dólares todos los días no hay que hacer trampa es como un casino en la vega los casinos no hacen trampa porque los casinos ganan dinero automáticamente lo que hay que llevar al paciente al casino o sea al cliente al casino no hay que hacer trampa la trampa es el sistema la trampa es el sistema o es que no se acaban de dar cuenta la trampa es el sistema y estamos entrampados médicos enfermeros bioanalistas psicólogos psiquiatra coaching todos somos parte del sistema quien paga usted usted como individuo es el que se le da una mala atención se le da una sobre atención se le mandan a hacer 10 estudios que usted no necesita se le dan 6 medicamentos 5 de ellos naturales que usted no necesita pero hay que dárselo a mi me decía un viejo médico hermano medíquele lo que sea a un paciente pero que no se vaya sin un medicamento porque va a decir que ese médico no sabe y cuidado si lo que le pone a pirina fulano no yo fui donde guerrero y lo que me dio fue una pirinita oye esa vaina solamente ustedes se dan cuenta como el sistema te va no 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 me dio nada usted sabe lo difícil ese es el diagnóstico más difícil que hay en medicina señores si usted entra a mi consultorio yo le digo usted no necesita medicación usted fue el paciente que más trabajo me dio porque para yo terminar diciéndole que usted no necesita medicamento yo tuve que hacerle de todo me entendió y tomarme el riesgo de que ahorita se ponga triste y vaya donde otro psiquiatra y el psiquiatra le diga pero tú estás deprimido ay pero yo fui donde guerrero hace un mes y él me dijo que no ah no no quizá no te puso atención guerrero esa 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 es la realidad esa es la verdad que se vive todos los días del mundo entre paciente médico y sistema de salud así es como están las cosas y justamente uno de los médicos uno de los médicos que menos negocio genera somos nosotros los psiquiatras por eso le dije ahorita y estoy recapitulando las clínicas privadas de nuestro país no quieren saber de pacientes psiquiátricos porque ni les mueve la economía ni les conviene tener un paciente problemático y aquí todos los días del mundo las clínicas privadas cometen delito de los derechos humanos con la enfermedad mental todas todas las clínicas privadas que no me venga a decir cualquier clínica no que la clínica tal en el seibo no hace eso hermano todas las clínicas privadas le tienen urticaria alergia no quieren saber de los problemas psiquiátricos psiquiátricos no queremos saber o usted use el caco use el caco póngase a pensar usted escucha todos los días hablar que la salud mental 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 pero los médicos no estudian psiquiatría hay 50 mil médicos y solamente hay 200 psiquiatras usted oye solo somos 200 y pico los psiquiatras porque la psiquiatría no deja cuarto yo vivo muy bien después de 20 años pero yo ni soy ni 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 remotamente rico yo no me he hecho ni de dinero siendo uno de los psiquiatras que más pacientes ven en este país desde hace 20 años y con un equipazo ¿por qué? porque la psiquiatría no deja dinero cuando usted sale de la Pucamayma de UNIVE de INTEC de la UNFU de la UAS de UTEZA usted no quiere ser psiquiatra porque los psiquiatras no ganan dinero ni aquí ni en ninguna parte chequese en los Estados Unidos cuáles son los médicos que menos dinero ganan que menos dinero ganan estamos los psiquiatras por eso se gradúan miles de estudiantes de medicina al año y no entran ni ocho a estudiar psiquiatría esa es la realidad real de nuestra profesión la profesión nuestra por naturaleza se enfrenta al resto del equipo médico porque la dicotomía cartesiana de Descartes alma y cuerpo todavía no se entiende todavía parece que nosotros somos los médicos del alma nosotros somos los médicos del órgano más importante del cuerpo humano y de la función más importante del cuerpo humano que es el cerebro y de la parte del cerebro el cerebro pensante eso es lo que nosotros hacemos trabajar en esa parte pero no dejamos dinero lo más que yo indico señores en algunos casos es una resonancia magnética una tomografía rápida para ver los cambios de conducta de un paciente mándose un examen de tiroides T3 T4 TSH T3 libre una glicemia una litemia si el paciente usa litio ácido fólico vitamina B12 un hemograma simple una urea creatinina una orina eso es lo único eso es lo más que podemos hacer nosotros los psiquiatras a veces tenemos que hacer sérico de plomo si es un paciente que tiene una serie de síntomas pero realmente el psiquiatra no boronea al sistema para ser importante un cardiólogo sí un gastroenterólogo sí y no nos vamos a meter en la cirugía plástica ¿verdad que sí? y nos vamos a meter en la medicina estética ¿dónde tú estabas Juanita? ¡ay no! yo me estaba dando un láser que me están poniendo en un lugar en una estética para ponerme las nalgas más duras ¿un qué? sí un láser entonces tú ve y es una lucecita roja que venden un producto que tú lo compras en 280 dólares en Estados Unidos y tú le estás cobrando 2000 pesos por pasarle el foco un foco a la paciente por la nalga ya terapia así así es que está el mundo así es que está el mundo capitalista el neocapitalismo esa es la realidad del poscapitalismo el hiperturbo capitalista esa es la realidad real yo me gustaría tomar un pequeño descanso pero me han dejado aquí en cabina solito por lo tanto yo voy a continuar estos próximos 10 minutos que nos quedan de programa y no voy a abrir no voy a abrir yo quiero que ustedes que han escuchado el programa los que se han quedado escuchando el programa lo que lo van a analizar esta esta noche en youtube se den cuenta de de la realidad real se den cuenta que al final la presión que nos mete el mundo sobre nuestra salud la presión que nos meten los medios para que consumamos es demasiado fuerte y la mayoría el 90% de la población cae cae en esos dilemas pero tampoco podemos caer en los otros mesías tampoco podemos caer en aquellos que dicen lo que yo estoy diciendo para entonces venderle productos naturales y que usted salga con una factura de 20 mil pesos de la consulta usted está viendo usted está viendo porque esa sería mi pregunta ah ok tú estás atacando a los cardiólogos y cuánto cuesta tu consulta y qué te mandó a poner el paciente al paciente qué te mandó qué te sugirió un no médico me sugirió poneme esto 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 y cuánto tú vas a gastar no 13 mil tablas pues miren de esas 13 mil tablas que usted va a gastar en esos productos ese tipo tiene una comisión del 30% o sea que de esas 13 mil tablas hay 4 mil pesos más súmaselo a la consulta a menos usted crea que un psiquiatra mandando un medicamento 4 mil pesos va a a tener un un una comisión como se dice eso es así eso es así como como lo digo eso es así como se maneja en este mundo la medicina ah que se necesita la medicina social sí pero la medicina social no no resulta en tercer mundo resulta en suecia en noruega donde hay 4 millones de personas pero no aquí no en chile no en colombia aquí hay que hacer un híbrido aquí hay que hacer un híbrido señores yo voy a dejar el programa ahí porque como le dije no no voy a buscar llamadas aunque quien sabe vamos a darle dos o tres llamadas por favor esos que escucharon el programa entero cualquier pregunta inteligente háganmela como es 566 9393 566 9393 809 566 9393 es el teléfono la gente se ha quedado pegada al radio nadie se atreve a llamar aunque ahorita las llamadas explotan así pum 566 9393 pregunta buenas buenos días doctor diga usted yo estoy escuchando el programa yo estoy escuchando el programa yo he gastado un dineral en 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 cardiólogo en gastro y el problema usted lo resolvió por teléfono y voy oyéndolo usted yo sé que ese es mi problema yo es una ansiedad que no se me quita exacto eso es todo esa es la realidad real usted lo que necesita es ir a un psiquiatra que lo evalúe y ya usted va a dejar de estar consumiendo 50 mil pesos anuales en exámenes buenas 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 yo digo que no hay mejor psiquiatra que uno así mismo es uno es el mismo psiquiatra pero a veces hay que ir buenas buenas diga diga usted doctor mire lo felicito de corazón se lo digo porque todo lo que usted está hablando ahí mire es la realidad es que uno habla la realidad uno no está aquí uno es un viejo ya con 20 años en esto escúsame que fue que se me se me se me interrumpió uno tiene 20 años en esto y uno no se va a hacer ni más rico ni más pobre porque el psiquiatra lo que hace es que cobre una consultica entonces uno tiene que hablar las cosas como son por eso es que tanta gente se lleva a veces de esos influencers porque en realidad tienen parte de razón porque en el final tienen parte de razón buenas próxima llamada buenas buenos buenos días doctor diga usted te habla la doctora Molina doctor felicidades mira yo dame un segundito que tengo una persona en mi teléfono no mi doña yo estoy en la radio escúcheme escríbame por whatsapp aló que pasó se cayó aló se me wow se metió la llamada no era la doctora Molina que estaba ahí buenas si doctor como yo consigo una cita con su consultorio mira tu abre el internet y busca neurociencias neurociencias guerrero heredia Héctor guerrero heredia tu me busques yo aparezco por todos los lados yo todavía no he dado nunca el teléfono por televisión ni por radio total total no valoran a uno que se ha pasado 20 años y decirle a los médicos los médicos no deben dar su número de teléfono pero nada usted me busca usted me busca neurociencias ponga neurociencias Héctor Guerrero heredia va a aparecer de una vez buenas si bueno doctor usted tiene razón en todo lo que usted está diciendo yo mismo soy un joven de 36 años doctor que yo nunca he ido a eso de psicólogo y psiquiatra porque usted sabe que la persona de barrio y cosas como que no tenemos mucho esa cultura pero yo 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 mismo los cardiólogos a mí me han agarrado me han hecho me han hecho pruebas de esfuerzo me han hecho hasta cateterismo me han hecho y nunca me han encontrado nada oiga y nunca me han referido a un psiquiatra a un psicólogo yo yo no yo he perdido hasta la cuenta de lo cuanto que yo he agatado a veces cuando me dan de esos ataques de ansiedad que yo pienso que es un infarto que me va a dar o una vaina de si me mando para un cardiólogo así es ese es el problema que usted se cree que todo el corazón lo que menos es el corazón hermano lo que pasa que la medicina y la cultura médica usted cree que lo peor del mundo es tener la presión en 14 ese es el problema yo voy a traer aquí a uno un par de cardiólogos y nos vamos a poner los guantes pero nos lo vamos a poner de verdad nos lo vamos a poner de verdad buenas buen día buen día si díganos doctor existe lo que es la adicción a las mujeres la adicción a las mujeres si como así explícanos un ratito te voy a dar los dos minutos de programa que falta que significa que tu eres adicto a las mujeres ven bueno que le puedo decir yo no no puedo yo ver una mujer bueno vestida si sabes normal así pero que me llame la atención entonces bueno yo admito que soy como adicto al sexo y a las mujeres ah bueno bueno el sexo uno tiene una hiperactividad sexual pero tu sabías que la mayoría de los adictos a las mujeres lo que son son gente con problemas con su identidad sexual ah esa no te gustó que te dijera esa verdad la mayoría de las personas que se autodenominan adictos a las mujeres o mujeres adictas a los hombres hay que hacerle su evaluación cita psicológica pero no hombre mentira tú no tienes nada de eso simplemente eres una persona hiperactiva con respecto al sexo vamos a dejarlo ahí vamos a ser como dicen diplomático contigo hoy buenas buenos días diga usted oye doctor no sé si estoy en el tema pero te quisiera preguntar respecto a la ketiapina y la difenidramina porque te escuché decir que así como se toma pastillas para la presión que tome pastillas para dormir que la tome pero dicen que le hace daño al corazón no 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 mira la difenidramina es un antihistamínico y la ketiapina el fumarato de ketiapina es un antipsicótico atípico de segunda generación el cual en dosis bajas entre 25 y 50 se puede utilizar para dormir porque hace el mismo efecto que la difenidramina trabaja sobre los receptores de histamina y se puede utilizar yo siempre he dicho y lo sostengo y tengo y tengo por ahí un video que ustedes lo han visto la mayoría de ustedes que el que tiene problemas del sueño tiene que medicarse porque hay que dormir todos los días del mundo hay que dormir y esas dos que usted mencionó pueden ser opciones transitorias para dormir pero usted no se puede pasar la vida bebiéndose una difenidramina para dormir usted tiene entonces si luego de un mes dos meses usted debería tener una revisión psiquiátrica señores nos vemos que hay que irse a trabajar para de un mes bueno vamos a ver